En horas de la noche, como lo decía anteriormente, el personal de la patrulla preventiva, mientras realizaba recorrido, como lo hace normalmente, habitualmente lo hace en horas de la noche, intenta identificar a dos personas, en este caso sería de sexo femenino, ambas jóvenes, al intentar identificar a estas personas, las personas se dan a la fuga y personal no lo pueden agarrar, dado que se dan a la fuga por un lugar donde el móvil policial no podía pasar en este caso. En ese caso, estas personas, estas femeninas, arrojaron algo, se despojaron de su poder, el cual pudieron contactar al personal policial inmediatamente, que se trataba de un celular marca Motorola, el cual procediéndose al secuestro en ese momento del lugar, traciéndolo y entregándolo aquí en la unidad judicial como corresponde el procedimiento, ya estaba en el lugar aquí en la unidad judicial el señor Héctor Gabriel Mamani, de 47 años de edad, de nuestro medio, el cual se encontraba denunciando en su momento la sustracción de un celular, el cual aportó a su vez que dos femeninas que habían estado en su domicilio, le habrían sustraído el celular. Así que, bueno, en ese caso fue recuperado el celular y identificado a estas personas a través del damnificado. Y siendo aproximadamente las 0, 2 y 20 de la mañana, personal de la patrulla preventiva nuevamente recepta un llamado al teléfono del aparato de 101, donde manifestaba una menor, una femenina, dándose a conocer que le habrían arrebatado un celular, un aparato celular marca Samsung, marca de modelo tren, el cual se encontraba en la vereda, esta joven acompañada de una compañera, donde reconoce al joven que le habría sustraído, dándole, aportándole su nombre y datos filiatorios, más o menos, cómo se trataba la contextura de esta persona. Inmediatamente el personal se llegó al lugar y aproximadamente a dos cuadras de ese lugar, que es Pedro Lino Funes, al 500, pueden lograr interceptar a este sujeto, mayor de edad, como lo decía anteriormente, y trasladándolo hasta la comisaria, donde son entregados en la unidad judicial. En este caso no fue recuperado el celular, aparentemente se lo habría arrojado, tirado, se habría despojado ante esta persona, antes que fuera prendido por el personal policial. Esta persona ya realizó la correspondiente denuncia, que sería el señor Germán Entaiz, de nuestro medio, que es el progenitor de esta menor, como te lo había mencionado. ¿Estuvo detenido el autor de este hecho de las menores? Sí, sí, estuvo demorado momentáneamente, hasta que el personal de la unidad judicial tuvo ya intervención, y se impartió en directiva ya de la fiscalía en ese caso, y recuperó la libertad inmediatamente. ¿En el caso de las dos mujeres que arrojaron el celular y se dieron a la fuga, fueron detenidas, no fueron detenidas? No, no, en ese momento no fueron detenidas estas personas, sino que ya están identificadas, como te lo decía anteriormente, por el damnificado, y bueno, ahora ya queda ya a manos de la fiscalía.